A veces yo pensaba que la vida era un sueño A veces yo decía que el camino era muy simple El tiempo en esta vida pasa solo, sin pensarlo Apura que no es mucho el tiempo para disfrutarlo Por eso ama, sueña, ríe hoy, canta, siente, juega hoy Dime que me amas hoy, vive la vida, vive la vida Ama hoy, sueña hoy, ríe hoy, vive hoy Ama hoy, ama hoy, sueña hoy, sueña hoy Ríe hoy, ríe hoy, vive hoy La vida cabe solo en una simple canción Son solo dos estrofas para llamar la atención Recuerda que el amor forma parte de esta vida Regálale una flor al amor todos los días Por eso ama, sueña, ríe hoy, canta, siente, juega hoy Dime que me amas hoy, vive la vida, vive la vida Ama hoy, ama hoy, ama hoy, sueña hoy Ríe hoy, vive hoy Ama hoy, sueña hoy, ríe hoy, vive hoy Ama hoy, ama hoy, sueña hoy, ríe hoy, vive hoy Ama hoy, sueña hoy, sueña hoy, ríe hoy, vive hoy ¡Gracia!